Muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de compras En el día de hoy os quiero mostrar unas compras que he realizado en Gain Y demostraros que no todo el mundo tiene razón cuando hablan mal de Gain Al fin y al cabo creo que Gain no especula tanto con los juegos como por ejemplo Zex El ejemplo es el vídeo que os voy a traer hoy Juegos que en Gain están a un precio bastante bueno y en Zex están pero mucho más altos Y bueno la verdad es que últimamente como en varios vídeos que hemos hecho anteriormente sobre Gain Se están encontrando bastantes cosas buenas en diferentes plataformas y a un precio bastante bueno Yo un día estuve hablando con un chico de Gain y me comentó que realmente ellos no especulan Es decir ellos ponen el precio que marca el mercado Otra cosa que luego a ellos cuando les llegue un juego si pueden se lo lleven ellos antes que nadie O sea que en parte es normal, si tú estás trabajando en una tienda y te entra un juego de estos que son cotizados Y tú aunque sea un trabajador lo puedes pillar por tu cuenta Yo creo que todo el mundo lo haría ¿no? No sé si éticamente es bueno o no Pero bueno aún así sí que es verdad que estamos encontrando juegos como digo a buen precio Y de hecho nos están mandando imágenes o fotografías de algunos juegos que están pillando algunos suscriptores nuestros Y se están encontrando porque hay bastantes joyas y a muy buen precio Como digo cosa que en Zex es imposible Bueno entonces quiero demostraros pues eso ¿no? La diferencia de precios que hay entre Gain y Zex Y que no sé por qué Zex de esa manera infla los precios ¿no? Infla los precios con lo cual yo creo que en parte sale perdiendo Realmente yo a Zex me gusta ir a comprar Pero solamente para comprar por ejemplo películas de anime Que sí que lo recomiendo porque tienen bastante variedad de películas de anime o así de manga Tienen mucha variedad ¿no? Entonces en ese aspecto sí que tienen buen precio ¿no? Pero en cuanto a juegos cada vez se le está yendo más la olla También es verdad que por ejemplo Eso sí que tienen bueno Es que normalmente venden las ediciones coleccionistas en Zex Las venden al mismo precio o casi al mismo precio que un juego normal ¿no? Tú puedes encontrar un juego que vale 10 euros en Zex Y la edición coleccionista te vale 10 euros ¿no? Depende de qué edición Nosotros de hecho hemos comprado ediciones coleccionistas ahí en Zex Que están bastante bien de precio Cosa que por ejemplo en Gain no sé por qué No tiene ediciones coleccionistas No lo sé No me pregunté por qué Pero es muy difícil Casi imposible ir a Gain Y encontrar una edición coleccionista de algún juego Imposible Bueno Os voy a mostrar los juegos Y os voy a comparar los precios ¿vale? Los cuantos juegos que voy a mostrar ahora Creo que son buenas compras A buen precio Como digo son compras lamibles de Gain Y bueno El primero que os voy a enseñar Es el Kingdom Hearts El Bias League de PSP Aquí tenéis como podéis ver No llegó a 5 euros 4,95 El juego está completo Y en perfecto estado Es un juego Lo tengo aquí apuntado En Zex Se vende por 15 euros 15 euros Y aquí lo tenemos por 5 Estamos hablando de 10 euros de diferencia Es un juego que yo ya tengo en mi colección Este lo hemos cogido para la colección de Valleford Es un juego que nos hemos pasado los dos Cada uno con un personaje diferente Llevo lo pasé con Aqua Es un juegazo Es el último Kingdom Hearts que yo me pasé Hace un par de años Así que lo que fue Y muy bueno A mi me gustó Sigue más o menos la misma dinámica De los otros Kingdom Hearts Y si no me equivoco Es como el prólogo O te cuenta un poco el comienzo De lo que es el Kingdom Hearts 1 Porque ya sabéis que en los Kingdom Hearts Hay diferentes juegos en todas las plataformas Y cada uno va por un lado Y hay que saber bien Como jugar a uno y a otro Para enlazar toda la historia Porque es una historia un poco compleja Pero si no me equivoco El Valle Sleep Es el... Como el origen Os explica un poco el origen Del Kingdom Hearts 1 Un juegazo a 5 euros Y como he dicho En CES Está a 15 euros Bueno El siguiente juego que quiero mostrar Es el Siberia de Playstation 2 Un juego que me sorprendió en game Pero ya no por el precio también Que son 5 euros como veis Sino que es un juego que está prácticamente nuevo Pero nuevo, 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 nuevo Está como si no se hubiera utilizado nunca Está perfecto Es un juego que bueno Es un juego que es también carito de ver Y difícil Un juego que es una aventura gráfica Que pasó de PC a Play 2 Se nota verdaderamente La diferencia, ¿no? De PC a PS2 Es obvio Pero bueno Es un juego que es bastante bueno Ya lo sabéis Yo no he jugado nunca a este juego Pero lo que está viendo La aventura gráfica esta Pensad que es un juego tranquilo Es una buena historia Y la verdad que bueno Cuenta la historia de la chica esta Que es una abogada Va a un pueblo Si no me equivoco Que es de Francia O de los arpes franceses Pero no me si me equivoco A tramitar lo que es la venta De una juguetería, ¿no? Cuando llega a la juguetería O a llegar allí Descubre que la dueña ha muerto Y supuestamente tiene un hermano Supuestamente tiene un hermano Porque a uno lo dan por muerto Y bueno La historia de ella es Ir a buscar a ese supuesto hermano Y nada Pues ahí comienza la aventura Un pueblo Una juguetería llena de autómatas Son todos autómatas Y bueno chicos Yo creo que este juego Por 5 euros Es un juego que está regalado No coloco mucho de esta De esta saga Sé que es una saga muy buena Y cuando viste el juego a 5 euros Es el único que tengo de Siberia No lo puedo dejar escapar Y en Cex está Ahora os lo digo Está a 18 euros en Cex Vale, 18 euros Estamos hablando De 13 euros de diferencia Es decir, que ya habéis visto ya Kingdom Hearts Ahora es Siberia De 5 en Game A 18 en Cex No tengo nada en contra de Cex Ni nada a favor de Game Simplemente ya que os enseño los juegos Quiero que veáis la diferencia ¿No? Bueno El siguiente juego que os quiero mostrar Es un juego que va relacionado con mi camiseta Esta camiseta Para el que no lo sepa Es una serie en japonés Llamada Gatchman En español Es una serie de mi época De cuando La época de Martin del Z En los años 80 Se llamaba Comando G Pedazo de canción cantada por Parchiv Por cierto Y El juego es Tatsunoko vs Capcom Si Es una serie de Tatsunoko Y es un juegazo Un juegazo Pero Total real Total real Ya hicimos a un día Un directo En el En el canal De este juego Es un juego muy bueno de lucha Que meca personajes Pues eso De Capcom y de Tatsunoko Y bueno Aquí tenemos De la serie que a mi me gusta Personalmente Comando G O sea Tenemos a Si no me equivoco A Mark Y a Princesa Creo que eran los nombres Y bueno Tenemos a Ryu Tenemos a Personajes de Mega Man Tenemos a Chun-Li Y lo dicho Es un juegazo Aquí tenéis completo Un Difícil Un difícil Sí Un difícil juego de encontrar No se ve mucho Por las tiendas Es difícil verlo Por game Y nada Como veis Son 6,95 6,95 Y ahora os digo El precio De Zex En Zex Está también A 18 euros Volvemos a hablar De una diferencia En este caso De prácticamente 12 euros De este juego De game A lo que lo venden En Zex Señores de Zex Es que No veis que así No vendéis tanto Bueno Vosotros sabréis ¿No? Yo sigo diciendo Que en game Últimamente se encuentran Cosas lamibles Aquí tenéis el ejemplo Del Tatsunoko Versus Capcom Un juego de 7 euros Y ya digo Y otros juegos Que porque no tengo Ahora mismo La posibilidad De poneros las capturas Pero de juegos Que nos están enviando Imaginaos nos están enviando Algunos suscriptores De juegos que están apareciendo Por game Y tela marinera Los precios Tela marinera Bueno aquí tenemos El tercer juego De game Y el último juego Que os quiero mostrar En este caso No hay tanta diferencia De precio Pero bueno Es un juego Que por 5 euros Yo creo que está bastante bien Aquí tenemos al Manhun De Playstation 2 Fuego bastante Nuevo Está completito Y bueno ¿Qué hay que decir De Manhun? Ya lo he dicho En algunos vídeos Hablando por ejemplo Del Manhun 2 Que tenemos en Wii Y en Play Doh La segunda parte La tenemos precintada Es un juego de Rockstar Un juego que ha tenido Muchas críticas ¿Por qué? Porque son unos bestias Son unos bestias Yo creo que es uno De los juegos En el que las imágenes Violentas O sanguientas Son las peores Vistas en videojuegos Creo yo Y nada Es un juego en el que El modo sigilo Es muy importante Y nada El personaje Pues se dedica Pues eso Modo sigilo A intentar un poco Huir Y cargarse a todos Los enemigos Pero no se los carga Así como así No, no De las maneras Más brutales que hay Yo dije en su momento Cuando hablé de Manhun 2 Que es un juego Que yo no jugaría No jugaría Porque me parece Muy bestia Muy gore Muy rollo gore Pues si chicos Es que Ya bien Es que Rockstar es así Rockstar Todos los juegos Que hace Son No violentos Pero bueno Deja su sello De calidad Lo que si que es verdad Es que estos juegos Sinceramente A pesar de que yo Por ejemplo Como sigo diciendo Ni lo compraría Ni lo jugaría Estos juegos Yo mejor El juego Con vosotros Y seguro Que me dais la razón Que si estos juegos Saliesen hoy en día Con los gráficos actuales O mejorados Sería Vamos De los juegos Más vendidos Pero Pero vamos Con diferencia De hecho No sé en que página Leí Que estaban trabajando O querían sacar Una tercera parte De Manhun O Simplemente sacar Los dos juegos El Manhun Y el dos Reversionador O hacer un remake Pero no sé No se lo ganan ¿No? Pero ya digo Seguro que estos juegos Hoy en día Si los sacaran Sería Vamos Pero unas ventas Aseguradas Pero totalmente Porque hoy en día Se lleva Desgraciadamente Se lleva más El tema este De violencia Pero a mí No me mola No me mola Yo soy más tranquilo Ya lo sabéis Yo soy de jugar A mi RPG Tranquilito Me ataca Te ataco Yo no me quiero estresar Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Vos he enseñado los juegos Y comparáis precios Ah que no lo he dicho En el marco en este Son 4,95 Y en Cex Sale Por 8 Este es el que menos diferencia Hay de precios Pero bueno Ya habéis visto los otros Que es una pasada Pues nada Hasta aquí el vídeo de compra De game Creo que son todos buenos juegos Y a buen precio El Manhun Aquí tenéis Tatsunoko vs Capcom Juegazo De lucha Juegazo Juegazo El Siberia Un buen juego Una buena aventura gráfica Con una buena historia detrás Y doblado al castellano Totalmente Las voces incluidas Ojete Y otro jugazo De la saga Kingdom Hearts Totalmente recomendado En PSP El Kingdom Hearts By Sleep Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Próximamente Os enseñaré Porque estamos recopilando Otros cuantos juegos Que hemos comprado ya en game Y quizá nos dé para otro vídeo También para que veáis La diferencia De precios De game A test Y para que veáis Que en game Se pueden encontrar cosas Muy lamibles Así que chicos Dadle a like Si sois putos amos Suscribiros al canal Que no cuesta nada Y activar la campanita Para que cuando el colega este Y vale Pues subamos un vídeo Os llegue la notificación Y nada Como siempre digo chicos Un abrazo Gracias por todo Y hasta luego Adiós Adiós